Mi amor se acaba de acabar, la raza corto vente más, ya me cansaste, lo que te daba se acabó, yo no me pidas corazón, tú lo mataste, pero tú lo mataste, ya vente. El día tenía que llegar, que me habría de cansar, de tu sinfamia, claro que sí, ya ves que tú tienes fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba, ya se acabó el aguantador, ya no hay de piña ni de erró, a ver tu sala y a volar, el pincelcito despertó. Ya ves que tú tienes fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba, ya se acabó el aguantador, ya no hay de piña ni de erró, a ver tu sala y a volar, que el pincelcito despertó. A él.